...tazos, porque tiene toda la pinta que se hace como una especie de sanción a los grupos bancarios y energéticos para castigarlos, no sabemos por qué. Y además tiene toda la pinta que es como un golpe a la galería, una especie de subida de pierna de la chica del coro, para que la aplaudan y digan que ágil está nuestro jefe de gobierno y que bien levanta la pierna. Parece la vieja revista de colsada de nuestra historia patria. Y además yo creo que olvidan de que todas estas empresas son transnacionales, lo ha apuntado a la calle, son empresas que no solamente tienen actividad en España, sino fuera de España, y que además necesitan capitalizarse para hacer grandes inversiones. No digamos el tema de la banca, con la que le viene encima a la banca, se llegó a decir en el debate, me parece que el jefe de gobierno dijo, bueno, como van a subir los tipos de interés se van a forrar, pero bueno, ¿qué dices? Si los tipos de interés se los está subiendo el Banco Central Europeo para parar precisamente la inflación, y si sube los tipos de los activos, le van a subir el tipo de los pasivos, y el ahorro se empezará a remunerar, que es lo lógico en una economía sana, que el ahorro se remunere y que la gente no se lo gaste. Por eso hay el desbordamiento que hay del consumo, en mi opinión, porque el dinero en el banco te cuesta encima tenerlo en el banco. Si se remunerase, pues se fomentaría el ahorro. Y el margen que tienen los bancos, lo ha dicho la calle, el negocio bancario no es un buen negocio ya. Si tú aplicas los costes de transformación, las dotaciones que tienen que hacer por el tema de los coeficientes que le exigen los bancos centrales europeos, los bancos que necesitan para el tema de las dotaciones de moroso, la que se viene encima con el tema de las suspensiones de pago. Se está hablando que en cuanto se apruebe la ley, que se va a aprobar este mes seguramente, estará abierta ya la obligación de presentar los concursos a creadores, y se habla de 10.000 concursos al año. 10.000 concursos al año que se lo va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca. 11.000 concursos al año que se va a tragar la banca.